Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube o dar me gusta y seguirme si lo estás viendo por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales. La verdad es que me ayudas bastante. Tlaloc desata lluvias y afectaciones en el país. En Chiapas falleció una mujer. Las intensas lluvias y afectaciones se han presentado recientemente en México. Entre las mayores consecuencias, de momento, se sabe el fallecimiento de una mujer. Estos en Chiapas. Además, el clima para este domingo prevé fuertes vientos, altas temperaturas y lluvias en estados del país. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio a conocer las afectaciones registradas desde la noche el pasado viernes, luego de que fuertes lluvias en la capital del país ocasionaran varios daños, entre los que destacaron la caída de árboles, vehículos, por lo que se dio la movilización de las autoridades y cuerpos de emergencia para atender estas inconvenientes que la verdad fueron bastante fuertes, bastante severos, como están viendo actualmente en las fotografías. Debido a las fuertes lluvias del viernes para sábado y domingo, hubo avisos de más lluvias en diferentes puntos de todo el país. En Chiapas, las lluvias y afectaciones en el país han dejado la muerte de al menos una persona. Durante la tarde del pasado sábado, una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida al ser arrastrada por las corrientes que dejaron las fuertes precipitaciones, tristemente, pues la verdad es que expone a la persona mayor que no pudo con la corriente del agua. Además, la Secretaría de Protección Civil informó que hubo también daños en viviendas, árboles caídos, las láminas levantadas, pues ya lo que sabemos con estas lluvias. Usuarios en redes sociales reportaron que el sábado llovió con mucha fuerza en el Estado de México, hubo granizo, en algunos lados hubo encharcamientos, ya saben que, pues, en los lugares donde existe basura, se encharca horriblemente y, pues, el agua no corre. Este domingo se prevén chubascos, lluvias, descargas eléctricas, granizados. Esto es en el noreste del país, en el norte, aquí principalmente fuertes vientos. Para el resto del domingo se esperan lluvias aisladas en algunos lugares como Coahuila, Nuevo León, incluso granizo. La verdad es que este pronóstico, si bien no es muy exacto, sí se esperan chubascos, el intenso calor en gran parte del país y, sobre todo, pues, precipitaciones. A tener mucho cuidado, amigos, la gente a veces menosprecia el poder de la naturaleza y cuando hay granizadas las afectaciones son fuertes, igual cuando hay lluvias. Las corrientes suelen salir de un momento a otro, sobre todo en el pleno centro de la ciudad, cuando, pues, se encuentran tapadas todas las tuberías. Esto es a causa de, pues, del papel, de toda la basura que tiramos y la verdad es muy preocupante. Amigos, suscríbete a este canal, aquí vemos las noticias día con día y nos vemos.